¡Aquí para la ciudad! ¡Aquí para la ciudad! ¡Aquí para la ciudad! Edzio, buenas noticias. ¿Sí? Mirella ha sido vista hace unos instantes comprando reactivos y aceites. ¿Como cuáles? ¿Qué dijo el tipo? ¿Aceite de nuez? ¿Cardamomo? ¿Extramonio? El extramonio es un veneno letal sacado de una planta. Quizá pueda localizarla. ¿Qué pasa, Mentor? ¿Qué es lo que ves? Un ligerísimo rastro de cosas que han pasado. Pongo aquí, una pizca allá, indicios y restos. Tengo sentidos más agudos que la mayoría de las personas. Por aquí. Nos vamos acercando. Esto parece correcto. Ah, sí. Ha pasado por aquí en los últimos minutos. Yo me pondré a cubierto. Tú hazla salir. Buenas noches. Vaya, pierdo el rastro. Por aquí. Nos vamos acercando. Vaya, pierdo el rastro. Por aquí. Nos vamos acercando. Esto parece correcto. Ah, sí. Allí. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Maldición, otro extranjero problemático. Así muere otra desdichada gitana. ¿Es eso lo que piensas, asesino? ¿Tal vez tu corazón se llene de compasión por mí? Pues déjame en paz. Ya que desprecio esa caridad, tomé lo que me correspondía. Pese a la opresión, al odio, a la ignorancia, viví a mi manera. Viví para mí. Requiescat in bache. Quienes un estés. Quienes un estés. Quienes un estés. ¡Solves de quien muera! ¡Un asesino! ¿No haces que para? ¡Aaah! ¡Qué dios!